Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Seguimos, gracias por permanecer con nosotros los opinadores Luna TV, Canal 53. Monumental 100.3, la exitosa. Vengo a decirle algo, como hablé con Guido, primer o segundo hombre lleno de seriedad, transparencia dentro del PRM, debo mencionar al segundo hombre serio, transparente y lleno de seriedad del PRM. ¿Quién será ese? Ramón Alburquerque. ¿Quién será? Ramón Alburquerque. Señor presidente, Ramón Alburquerque le está haciendo una denuncia muy fuerte que también debía aclarar inmediatamente llegué al país. No puede ser que la frontera esté sellada, no puede ser que se esté haciendo negocio por algunas empresas que tienen que ver con zonas francas y vainas por ahí. Sí. Y los que tienen gallinas, 200, 300 gallinas, han tenido que regalarla porque se le están muriendo, pero no tienen con qué comprar alimento. La están dejando en el sur, las gallinas. Pero aparte de que están dando la gallina, mientras el pueblo dominicano se sacrifica, su amigo, que una vez lo defendía a través de este programa por la construcción de la autopista Duarte, la remodelación, la ampliación. Manuel Estrella dice a Ramón Alburquerque que ese señor es el que le está sufriendo los materiales a los haitianos. Pero Fernando Capellán supuestamente está permitiendo que a través de Codebi pasen por ahí con mercancías. Patanas de mercancía, llena de mercancía comestible. Y ni la guardia. Ni de huevo, ni de embutido, ni la guardia, ni la policía. Ni nadie se está metiendo con eso. Patanas y patanas. La voz del presidente, ¿qué es en este país? Se ha devaluado delante de los potentes. ¿De qué retrete que están sacando la voz del presidente de la república? Bueno, eso es feo. Que no tiene valor en estos momentos. Delante de los empresarios. Y delante, sí, de dos empresarios grandes de Santiago. Que lo patrocinaron a él en la campaña. Con mucha... Manuel Estrella y... Mucha grasa. Y Fernando Capellán. Que siempre patrocinan a los grandes. ¡Hola! ¡Habla! ¿Cómo va a ser? Buenas tardes, José David. Buenas. Tantas preocupaciones que tiene el presidente. Y ahora cuando vuelva al país, tiene que encontrarse con todos estos actos de corrupción. Con tu esto, Toño. Que ha dictado la Contraloría General de la República. ¡Ay! Dios mío. El Inaipi. Pero dice el Inaipi que lo que pasó ayer era que estaba aquí en el COVID. ¡Ay, mi madre! ¿Y ese presupuesto entonces que le hicieron lo devolvieron? Debe estar devuelto. Sí. Está bien. En Conani, la doctora Sánchez. ¡Ay, Dios mío! Y María Moñito ahí en Conani también. ¡Qué barbaridad! Las donaciones que recibían, no las registraban. No las registraban. Ya ustedes saben para dónde las desviaban. Y ahora en las Fuerzas Aéreas también. Ya. El presidente Abinadel tiene que comenzar a cancelar funcionarios. Que se gane la enemistad de esas familias, pero se ganará la satisfacción y la felicitación del pueblo como siente. Doctor. Muy agradecido, jóvenes. Gracias. Nosotros hicimos una denuncia de la Fuerza Aérea en este programa. Y vino un oficial de la Fuerza Aérea donde mí, un sábado en la mañana, a requerir los datos. Y le di los datos impresos. Quería que yo se lo diera en una memoria o que se lo mandara por WhatsApp. Y quería. Para perseguir, para encontrar la fuente. Como que usted trabajaba en la Fuerza Aérea Dominicana. Para perseguir a la fuente que hizo la denuncia desde la Fuerza Aérea. Y yo se lo guardé impreso. Y dije, mire los datos ahí. No, pero pásamelo a esta memoria. Y yo, no, memoria. Una huella digital para que me sacrifiquen como sacrificaron ahora en el norte a Néstor Morrovel. Pero ¿y la denuncia que hizo el señor? Y no pasó nada en la Fuerza Aérea. Ustedes se acuerdan de una graduación que había. Y salió un ex miembro de la Fuerza Aérea Dominicana. Un coronel. ¿Estaba activo? Sí, estaba activo. ¿Y dónde está ese señor ahora? ¿Y qué pasó con la denuncia? Que sabe nadie. Habla, pueblo. Lo que me gustaba. ¡Hola! Buenas tardes, José. Buenas. Este es Villajaragua. Adelante, Villajaragua. Villajaragua Sur. José, quiero que me den una manito con eso. Con esto que les voy a explicar. Dale. Son personas altamente sensibles. Fíjate, nosotros tenemos una fundación educativa. Que se llama Ferenjal. Que por más de 24 años recibía subvenciones. A través de un convenio con el Ministerio de Educación. Y con un compromiso que teníamos con lo que es enfrentar la deserción escolar y la resistencia. Nosotros estábamos llevando a cabo un proyecto de transporte escolar a escuelas que están distantes a más de 6 kilómetros de sectores muy vulnerables aquí en el municipio. Como son Fe de Alegría y Escuela de Acajón. Nos quitaron la subvención, José, y ahora nosotros hemos paralizado el servicio. Pues no tenemos cómo pagar el chofer ni el mantenimiento y combustible del vehículo. Yo quiero que usted me le hagan un llamado a alguien grande. Que yo soy el representante de la familia en el Eje Sur. O sea, desde Asia. Hermano, hermano. Anota este número para que me mandes un video haciendo esa denuncia. Ok. 829. Anota. 829. 764. 764. 5959. 5959. Ok. Mándame un video dando esas explicaciones por ahí. Qué barbaridad. Para seguir difundiendo eso. Habla. Un ministerio que tuvo que pasar el año pasado más de 5 mil millones al presupuesto nacional porque no lo ejecutaron y le quitan una subvención. A una. A una fundación que está haciendo trabajo. Habla. Criminales. Hola. Yo quiero hacer una observación a ustedes. Adelante. Lo estamos grabando. Gracias. Todo lo que están hablando. Hermano, eso está grabado en el canal de YouTube de Luda. No pierdas tu tiempo. Come mierda. El que está grabado eres tú. Ahí, David. El que está grabado eres tú. David, soy yo bello. Bro New York. Bro New York. Lo tenemos grabado. Lo tenemos grabado. Lo tenemos grabado, tranquilo. Lo tenemos grabado, tranquilo. Eso es pavo de este. Puede estar, David. Es una chencha, una chencha. Tranquilo. Tranquilo. A nosotros no nos puede juchar mucho. Ese asunto. Nosotros tenemos, óyeme, el fusil sobao. Hace rato. Hola. Dímelo, el gobierno está tan cómodo que yo quiero que me resuelvan mis problemas. Han sacado los títulos por encima. Yo di cuatro millones y medio por una propiedad. Tres millones y medio. Me quedé debiendo uno por una oposición. Han sacado la oposición por encima. Y me han jugado por encima. Y cuando voy a buscar papel, al estamento del gobierno, no hay nada sentado. Entonces no me cogen la querella ni me cogen la denuncia. Te estás robando, entonces. Claro. Y me busqué a Tomás Castro y le di treinta mil pesos. Y me dio que eran como ochenta para ponerme la demanda. Y nunca lo he visto. Dos años después. ¿A quién? A Tomás Castro. Tomás Castro. Y Tomás Castro no ha pido a la presidencia de la república. ¿Y no te devolvió los treinta mil? No lo he visto. Te hable con Cáceres. ¡Andale! Héctor Cáceres, con ciencia y lógica. Pero Tomás Castro, hombre. ¿Serio? ¡Hola! Todo bien, hermano. Todo bien. Tengo tiempo siguiéndote lo que es tu forma, tu léxico de hablar y todo ese tipo de cosas. Pero realmente no se deje provocar por personas que quizás hagan de que tú pierdas. Sí, a veces uno se pone eufórico. Eso pasa. ¿Cómo pasa? Yo llamo allá, David, yo llamo siempre de madrugada, fejito. Y eso pasa, hermano mío. A veces hay que perdonar a uno cuando uno hace un desabrupto. Tranquilo. No, no, está claro. No, no, con eso yo entiendo que uno bajo presión. No, no, no hay presión. Estoy volviendo así. Eso fue suave. Eso no fue nada del otro mundo. Eso fue suave. Tranquilo, hermano. Tranquilo. No se ofusque. Habla, pueblo, carajo. Mente a nada. Miedo tampoco. Para que no se equivoquen algunos. ¡Hola! Buenas tardes, José y David. ¿Cómo están ustedes? Bien. David y José, ustedes saben lo indignantes que es cuando usted va conduciendo en la ciudad de Santiago y le sale un guanajo a ponerle una multa, una falta para fiscalizar. No, 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 no. Guanajo no, un dígese. Un dígese. Un agente, un agente de tránsito que te va a multar si cometes una infracción. Sí, sí. Se va a fiscalizar, déjate de eso. No maltrate a la autoridad. Nosotros, óyeme, no reproducimos maltrato a la autoridad aquí. Dale. Con respeto, haga la denuncia. Ok. Ok, ok. Disculpen, disculpen. Ok, está disculpado, hermano. Gracias, hermano. Lo que quiero decir es que cómo es posible que a usted venga un dígese, que le salga de abajo de una mata, a fiscalizarlo cuando jugando, que usted va a pagar un dinero por una multa, que usted sabe que no le están dando el servicio a la ciudad, que la ciudad está llena de tapones, que usted requiere de un servicio. Sí, pero que si usted cometió la infracción, hay que ponerle la multa. Olvídese del trabajo de ellos. Coja su multa porque usted falló. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perfecto. Ya, ya. Tranquilo, tranquilo, en paz, en paz, tranquilo. Para usted poder exigir, debe estar en orden, como dice la ley. Si yo cometo el error y le digo a gente, usted sabe. Déjame chance. No, no, yo no le digo dame chance, polo, porque imagínate, ¿dónde voy? Hola. Oye, yo estoy cansado de oírte y que tú no me escuchas a mí. Esa vaina está jodona. Habla. Déjame decirte una cosa porque yo quiero hablar contigo también. Vamos a tener que hacer lo que hace el tipo que tiene merengue de la vaca. Estoy en aptitud de yoga ahora. Habla. Ponlele un tapabocas para que tú hables. ¿Qué entonces? Ahora. Estoy en un mantra sagrado. Ahora, habla. Ahora estoy yo. Ahora estoy yo asustado que hay muchos ahí que tienen miedo. Y por la boca de David creen que él es guapo. Oye, ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, ahora. Oye, David, pero déjame al presidente. Llegue. Yo lo estoy atajando. Pero ese caso de Andrés Cuento, eso puede tener sus consecuencias. Cuando el presidente llegue, ustedes se lo ponen al tanto de lo que está pasando. Le estamos haciendo, sí. Le estamos marcando el nombre para que comience a ver. Le estamos dando un adelanto. Subrayándole. Un adelanto. Yo que. David, escúchame. Déjame decirte algo. El sistema político de los Estados Unidos, porque tú sabes de dónde yo estoy llamando. Claro que sí, de Estados Unidos. Tú lo dices a la vez que tú llamas. No, yo no lo digo. El sistema político de Estados Unidos y el sistema político. Ahora, el sistema político dominicano. El de República Dominicana no es el mismo. Lo saben. Andan unos BCM por ahí. Que parece que no saben lo que es la política. Las elecciones del domingo pasado eran a nivel de diputados, no generales. Le han tildado como un fracaso. No es lo mismo. Hermano, pero que lo sabemos. Aunque sea de diputado espírrica la asistencia. Ustedes tienen dos locos. De 66 mil. No votó un 10. Pero ¿y a qué? Pues no hagan esa vaina. No hagan esa vaina. Si eso no sirve. Aquí no hay día de fiesta. Aquí no hay viernes santo. Pues no hagan esa vaina y ya, hermano mío. O háganlo por correo. Aquí hay un loco que se ha dedicado a buscar dadispa. Y lo que llaman es hablar porquería para allá. Santo Dios. ¿Y cuál es el vocero del PRM allá? No, ¿qué vocero? Ni cuál es el vocero del PRM. Aquí todos somos voceros. Lo que pasa es que no le han dado, no le han dado y se siente incómodo. Una oposición matable. Santiago César. No, yo no sé quién es. Hermano. ¡Ay, no sabes! Hermano. ¿Y a ti te dieron que tú estás tan tranquilo? No, yo no quiero que me den. Yo no quiero que mi patria, que mi patria salga por la puerta ancha. Qué bien, qué bien, qué bien. Esa es la idea, hermano mío, a aportar. Ahorita le tengo. Aunque sea con el silencio. Ahorita le tengo un videíto por ahí. ¿Es verdad? Sí, ahorita, Roberto Rosario. ¡Hola! Yo estoy de acuerdo en parte con lo que él dice. Yo no estoy de acuerdo con Roberto Rosario en nada. Aunque tenga la razón. Dí que no la tiene. Quiero que me den un chancecito para yo explicarle algo que yo vi aquí. La única vez que yo me sentí satisfecho de que un policía me parara a mí en la calle. Ok. Mira, yo vengo de Gaparenán en Marte. Es ahí donde le dicen la cana, a un cuartel. Yo paso por ahí, tengo muchísimos años pasando por ahí. Cuando vengo, me manda a parar un jovencito. Y cuando me manda a parar, yo no le corro a hombre. Y cuando viene el comandante de él, vuelve atrás y le pide el cesto. Cuando me doy cuenta de que él viene de frente hacia mí, viene con la foto del hijo mío. Que todo lo que yo ando está a nombre del hijo mío y de la plata. Sí, así mismo es. Entonces, yo le digo por ser el hijo mío. Y dice, déjeme ver la cédula, se la paso. Cuando él ve que yo le paso la cédula, yo doy la cartera, la galleta de la cartera, que está en una pitola ahí mismo. Me dice que si yo soy militar, digo, no, yo soy civil. Me le paso la cartera de la cartera. De porte y tenencia. Sí, le escanea y hay un jovencito, un policía jovencito, que quiere como buscar la barna en China, como que no ve los números. Le dice, tú estás ciego. Le dice, mira, cuando yo veo a una persona, lo único que le digo es, vaya. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué la policía tiene que parar los motoristas y aparatos del mundo? Si ellos pueden saber quién es el vehículo que ellos van a conducir. Lo que pasa en tu caso, hermano, que ellos leyeron la placa y se dieron cuenta que no coincidía la foto de tu hijo. Con el rostro tuyo. Con el rostro tuyo, sencillo, con quien iba manejando. Yo me sentí bien. Yo me sentí bien con ese servicio, en esa forma. Así lo están haciendo. Oye, aquí no hubiera tantas inmediaciones como las que hay en la calle. Aquí no hay necesidad. Lo que pasa es, hermano, lo que pasa es que hay otros policías que son mañosos. Es como en todas partes. Miren, los Estados Unidos. Vamos a despedir. Despedimos la transmisión a través de Monumental 100.3. Gracias, Tony Parachi. La exitosa Monumental. La radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Osvaldo Matías en breve. Toco madera. Esa es la radio. Y este es el programa. ¡Habla! ¡Hola! José. Sí. Sí, buenas. José David. Sí. Confírmenme esta noticia de que Mercedes renunció como titular en la provincia de Altagracia. Renunció Jorge Tavares y unos cuantos fiscales más. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué renunció? ¿Quién te dijo eso? ¿Eh? ¿De dónde sale eso? Bueno, ya... Ayer lo escuché yo en el tribunal. En el tribunal. Que ya ellos habían puesto su preaviso. Ya para el 25. Hacerlo efectivo. Y también lo escuché en un medio de comunicación local. Yo dije, ah, pues, es cierto eso. Y yo digo, pero este grave entonces, porque si ellos le están dejando el camino a lo malo. Y se están viendo lo que sirven un poquito. Vamos a averiguar ese dato, hermano mío, durante el desarrollo del programa. Hasta el momento no hay nada de eso, ¿eh? ¡Hola! ¿Más el volumen? Tengo el dedo cansado de tanto para acá. Adelante. Comenzó el programa, mira. Esto comenzó como un león. Ustedes mismos lo entrevistaron todos los programas. Va a salir mucho más rico, pero va a salir como un ratón. Ay, qué padre. Hay otra cosa. Si el presidente lo deja, mucha gente va a creer o lo suspende. Mucha gente va a creer que si lo suspende, el presidente va a pedir votos. No. Que lo suspenda. Tiene que sacarlo. Pide, es la familia de cuento a cuento, pero se le suman más por eso. Porque ese ingeniero que ustedes presentaron ahí, debía de ser, como muchas de ellos, el lunes, cuando venga el presidente, el director del norte. Es nuestro pensar también. Porque yo tengo que decir una cosa. Por algún lado tenemos que comenzar. Y ya para terminar, si a mí me para, que tengo más de 50 años con licencia, me manda a parar un ratón con un revuelito de policía, yo me paro. Y si no hay contravención, el culpable soy yo. Correcto. Porque por alguna parte tienen que comenzar a organizarnos. Los motores, los motoristas, que yo, mi primera licencia me costó 7 pesos de motor. Yo desde que compré un motocito de onda, yo saqué mi licencia. Pues la razón de que si usted anda en contravención, usted tiene que andar en condición. No, no, no. Por alguna parte hay que acotejar a nosotros. No nos podemos quejar. Usted violó la ley, usted tiene que pagar. Porque nosotros estamos ahora odiosos. Y que la policía nada más sirve. No, no. Es la policía que no sirve. Pero hay la mayoría que sirve y son serios. Eso es verdad. Gracias a ti, hermano. Llama siempre. Hay una buena cantidad que está detrás de hacer su trabajo. Saludos, buenas. Y lo están haciendo. Saludos, David. No sé cómo están. Bien. Voy a hacerle una pregunta nada más. ¿Cómo se devalúa mi trabajo del 1 al 10 de Hugo Vera? Yo creo que entienda yo mi opinión. ¿Cómo? Ese es un bluff. Ey. Eso es un bluff. Un engaño. Hugo Vera es un engaño. Pero ¿y por qué? Ay, Dios mío. Oye lo que está diciendo ese verdugo. Que van a implementar la utilización de una aplicación para sacar de las calles a los DGC? Los DGC que dice él que no están para dirigir el tránsito. Están para fiscalizar. Para fiscalizar a los conductores. Eso está bien. Que venga a diga eso en la carrera para tirarle un medio blodi aquí arriba. Una empresa de recaudación porque eso es lo que ellos están haciendo. Eso es lo que él dice. Él está diciendo la verdad. Lo que nosotros hace tiempo queríamos que nos dijera. Una ventanilla, una colecturía es lo que tiene Hugo Vera en el ITRAN en la DGC. Entonces ya ellos lo que tienen que hacer es eso. Una colecturía. Tener una oficina disponible para que la gente vaya directo. A colectar. Pague aquí. Y pague aquí. Si le puse una multa vaya allí. Y cállese. Pague ahí. Cállese. Eso es una empresa de recaudación del Estado Dominicano y punto. Vamos a ver al maestro de la caleta. Ahí está Santiago César llamando. Defendiendo. ¿Quiere defender? Que tú dijiste ahorita una vaina ahí. No, yo no lo dijo otro. Yo no he dicho nada. Yo mencioné. Aquí estamos llamando gente de allá. Que Santiago César está gritando porque no le han dado nada. Eso dijo un socio de él allá en los Estados Unidos. Hola, maestro. Buenas tardes, hermano. Buenas. Un saludo también para José. Mis amados. Abrazo. Hugo Vera ha sido tan efectivo. Muy efectivo. Tan efectivo como fue mi hermano. Así mismito. Así mismo. Esos son igualitos. Y con la misma mirada. La otra mirada. Oye, hermano. Oye, pero oye otra cosa. En tiempo atrás, hace unos meses, yo iba manejando el agua con un amigo mío en la 27 con Máximo Gómez. Él iba del otro lado. Él iba como pasajero. Cuando para un AME, sin razón, que yo crucé en amarillo, me dice que crucé. Lo voy a hacer rápido porque es televisión. Cuando le digo, no, manito, yo crucé en amarillo, que viene acá también. En amarillo, ok. Lo que me dice, no, te voy a poner otra vención. Dame el seguro. El amigo mío, le digo, dame el seguro. Me dice, pana, la guagua no tiene seguro. ¿Cómo usted me dice eso? Yo manejando. No, pana. En conclusión, manito, ¿sabes lo que me dijo el AME? No, pero como le llevo con la grúa, o mira, te voy a pasar como que hice un ticket, te lo paso para adentro y ponme mil pesos ahí. Si no tiene mil pesos, te lo llevo a la grúa. Me pasó para adentro. El amigo mío, claro, dueño del vehículo, me pasó los mil pesos. ¿Tú me entiendes? Pues sabe que andén para el tango, yo estoy manejando. Él agarra, me hizo como que estaba haciendo la contravención, fiscalizando. Me pasó para adentro de la cartera, ponlo ahí. Yo, yo no quiero que se llame la guagua para el cartero, lo puse ahí. O sea, que eso es lo que están haciendo, los DGC. Entonces, Hugo Vera, que le está dando disparate. Maestro, con todo el respeto, usted se merece. Si él DGC, tomalo usted también. Usted pagó. Sí, yo, claro que sí. No, no me estoy justificando, José. No, José, no me estoy justificando en el momento, porque yo no sé que estaba así. Él está reconociendo una falta. No, no, y estamos incentivando a que ellos lo sigan haciendo, eso. Sí. Sí, pero hermano, yo entiendo. Yo le digo, póngame la contravención, hermano. ¿Qué pasó con usted? A mí no me joda con eso. Sí, pero... Póngala, que yo la pago. No, porque ellos se iban a llevar... Si yo falté, la pago. Sí, claro, claro. Yo se iban a llevar el vehículo, pero no estoy diciendo que lo dices bien. Simplemente lo que estoy diciendo es, asumiendo mi responsabilidad, pero esa fue la alternativa que vi, porque yo no sabía que vehículo no tenía seguro. ¿Me comprenden? No era mi vehículo, era un vehículo ajeno. Asumo la responsabilidad, que lo dice mal. Ahora bien, eso es lo que no te lo quiero decir, que eso es lo que están haciendo con los conductores. Un gran número que lo dijese la mayoría. Se la están buscando. Como el marido de la vaca. Vamos a la pausa que corresponde. Déle un chance. Sí, vamos a coger a Santiago César. Déle un chance. Quién se va a entender. Bien, la tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Santiago César. Si te falta valor, Santiagoito. ¡Huyen para acá! Que aquí sobra. Aquí estamos así, ve. Que aquí sobra. Ding, b. Pausamos. Lo斯 Cocho. Lo Лo Número Inés. Sino. ¡Ah!